Comenzamos hoy día lunes, el lunes un poquito pesado, ¿no? Después de tantos días de descalzo, ¿no le parece, mi querido Don Alvarito? Sí, claro, hay gente que todavía ni se despierta. ¿Cómo usted, mi querido Don Alvarito? Que lo veo medio dormidón. Y onelita, ¿cómo estás tan linda? ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Acá con dos invitados muy especiales esta mañana. Y Areca. Se siente, se siente. Oye, vos, 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 quítame esa música, buenas noches, buenas noches, si acaso no soy Laura Bosso. Soy Ricardo Caraseca, ¿eh? Y quítame esa música porque a mí nunca me ha gustado la violencia. ¿Dónde está ese Juan Diego que lo maca? No, cálmete, cálmate, 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 por Dios, cálmete. Siéntese tranquilo, estamos de una mañana tranquila. También nos acompaña la doctora, ¿cómo está usted, doctora Gildemar? ¡Doctora! ¡Doctora, doctora, por favor! Estamos en el aire, pelo, doctora. Es que tú ya siempre saqué, ahí estamos con mi amiga, la Rosario Sanzieta, estamos chupando aquí. ¿Chupando con quién? Sí, Rosario Sanzieta. No, tía, no toma, pero no, no, no. ¡Ay, espera, déjame tirarme! ¡Ay! Es que a ver, a ver las bisagras suicidas humanas. Parece usted el reuma. ¡Ay! El reuma de años que tiene. ¿Cómo estás, Alvarito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Bien, bien. ¿Cómo van los preparativos para Semana Santa? ¿Todo bien? Trabajando, ¿no? A portarte vida, porque mucho confunde Semana Santa con Semana Tranca. Sí. Me imagino que tú no eres de eso. No, en absoluto. Es puro campamento. ¡Fiorelita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¡Ay, qué linda, qué guapa! ¡Ay, cómo quisiera tener una hija como tú! ¡No! Y abajo, Alvarito, muchísimas gracias, Fiorella. También muchas gracias con ustedes. ¿Por qué no se van? Yo les pego. ¿Por qué no se vayan otro tiempo? ¡Sentate, sentate, sentate! Amables televidentes, realmente es preocupante la situación de los profesores. De más de 200.000 profesores, uno, así como lo veis, uno solo sacó 14. ¡Pero qué burrada! ¿Dónde estamos realmente ese preocupante? Doctor, ¿a qué le parece esto? ¡Ay, de verdad, qué desesperante! Y aquí ha salido un titular que ha salido dicho, o sea, el paso bien guapa, mire. Oiga, ha cambiado. Y mire lo que digo ahí. Ya. Miren lo que yo. ¡Sutec tiene la culpa! ¡Claro que tiene la culpa! Vamos, vamos. ¿Por qué nunca se preocuparon por mejorar el nivel? ¡Tuta tira de burro! ¡Qué la verdad! Aparte de profesores, tenemos hoy día la bronca que me hizo este pelotodo. ¿Cómo se llama? Este Juan... Juan Viejo. Juan Viejo. ¿Qué me se veje? Yo lo reviento ese veje. Ese también es solo... Pero usted debe dar el ejemplo. Usted como entrenador debe dar el ejemplo, Pérez. ¿Tú qué me vas a reclamar, amigo, sabe? A mí no me grites porque lo rompo a usted, ¿ah? ¿Qué le pasa? ¿Qué más tenemos? No, estamos hablando de titular, está bien. ¿Qué más, doctora? ¡Ay, ay! ¡Está con nosotros! ¡La doctora Cachetada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi amiga! ¡La doctora Rosario Zasciera! ¡Compañera! ¡Vive a hablar del matrimonio rápido! ¡Vive a ver muchas cosas! Y sobre todo voy a defender a las mujeres de esos hombres bandidos. Porque es así que me defiendo a las mujeres. Y conmigo no te metas. ¿Qué? ¿Y la doctora Zasciera? ¡No, no, sí! ¡Ya defiende a las mujeres! Bueno, a veces algunos diarios tienen la culpa. Por ejemplo, matan choros de 22 balazos. ¿Qué cosa es choros? ¿Qué es eso? Yo no entiendo choros. 22 balazos cuando 20 era suficiente. Yo creo que deben evaluar también a los periodistas. Por ese nivel matan choros. Oiga, no. Realmente a veces los títulos... ¿Vos qué querés decir con choros? En mi... Ahí en mi país nosotros nos... ¿Ustedes se creen que hablan bien? Los argentinos hablan bien. Sí, anda, anda, pone, deja, mira... ¿Y eso hablar bien? Y claro. Hablan pésimamente. Mira, viejo, mira. Oiga, que no me da moda porque te reviento porque... No, no, cálmese. ¿Por qué tiene usted ese carácter tan agresivo? No, me da... Un profesor, un maestro, todos... Usted como un maestro de los alumnos debe tener pues un poquito más de respeto también a los jugadores. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué le pasa a él? ¿Algo, alguna palabra? Yo soy mundialista, yo me he cogido con Maradona, con Kempe, me he cogido con Ardiles. Entonces viene un barbón este... Me he cogido... ¿Hasta con manco se ha cogido? No, ¿qué es? ¿Quién es manco? Se ha cogido con manco. ¿Quién es manco? Si no tiene brazos, ¿cómo iba a coger? El otro este que venía a me gritarme a mí, me enrostrarme en mi cara... ¿Quién vos sos? ¿Quién sos vos? Ay, oye, qué horrible, ahora esto es argentino. Decime, ¿qué es eso? Decime. ¡Anda, anda! Pon, es decir, pon ponés. ¿Qué es eso? Habla pésimamente el castellano. ¡Lo pésimo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué es eso? ¡Cállate! 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 El pollo. Pollo, caballo, parrilla. ¡Oiga! ¡Oiga, qué barraría! ¡Ah, mira! Oye, ¿verdad? ¿Y vos cómo hablás? Los profesores, esto... Y le dicen... Por eso es que mis jugadores, cada vez que salen a declarar, dicen... Mirá, hemos hecho una buena semana. Esperemos que no vaya bien el partido. Y ojalá que haiga muchos goles. ¡Ah, sí! ¡Ah, eso sí! ¡Eso sí! Pero acá tengo el examen y más adelante voy a estar dando las... ¿Cómo han respondido? Vamos a ver las imágenes. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice, Mines? ¿Qué dice, Mines? A ver, habla. Ministro, paseo o no pase. Cero ha sacado burrazo. Es que la pone muy difícil. Ojalá haga otro examen. A mí me preguntaron quién liberó a los negros. Yo le dije que mi papá me dio libertad a los 14 años para ir a la fiesta. Me pusieron cero. Abusivos son. Me preguntaron de la revolución francesa, de los egipcios, cuando yo solo conozco Jaén y Cotervo. ¿Cómo creen que vamos a sacar buenas notas si no quitan la copia? De cien preguntas contesté tres, ¿está bien? Está mal, tía. ¿Eran cuatro? Señora, ¿a qué hora hay que dar el examen? ¿Qué ya pasó? ¡Qué vergüenza para el país! De 45 mil todos están aprobados solamente. Así, ¿cómo van a salir buenos vinitos si no aprenden esta gente? Por eso, ¡viva la China, mi tierra! Y la falta de educación, eso es lo que ha hecho que este muchacho, ¿cómo se llama? Vigilante, es un vigilante, este... Vigil, González, Vigil. No sé si será viril o no sé si se... No, es González, bien Gil. Es González, bien Gil. ¿Qué pasó con él? Es que se me viene a aprender, pero vos sabés tener la educación que tenés. Tener la educación que tenés, porque no podés... Porque querés, vos castellano tenés. ¡Anda! Tú no sé quién entra, usan. ¡Cállate! ¡Cállate! Y dice, cállate. Y vos los profesores de acá, déjame. Y dice, más... ¡Ay, no sudo! Más después. Y hablando ya de los exámenes, esto, estamos hablando de los profesores, pero los exámenes... Ha habido de 200.000 profesores, ya han dado un exámen de 200.000, 185.000 y pusieron... Que se han copiado, parece que se han copiado. ¿Vos por qué decís? Uno decía, una pregunta yo no sé, yo tampoco. Usted tiene anotado alguna salida a través del balotario. Aquí tengo algunos exámenes, ¿verdad? ¡Deprimente! ¡Ay, corazón, qué minito! Son burros, cada vez más burros. Aquí tengo el examen de profesor Justo Condor y Macario. La pregunta es sobre geografía. Dice, mencione dos planetas más cercanos a la Tierra. Dos planetas más cercanos. ¿Y qué pusieron? Mira qué pusieron, sin temor a equivocarme, así todavía pone. Radio Planeta y Planeta Deportes. Oiga, qué barbaridad. Oiga, y acá tengo hoy de uno. ¿Cómo se escribe la palabra campana? Campana. ¿Cómo suena? ¿Y cómo suena? ¡Talán, talán, talán! ¡Ay, qué tal burradas! Aquí también preguntaron a la profesora Julia Mamani Sacieta. ¿Cuál es la serpiente más venenosa del mundo? ¿Cuál es? Magali Medina. ¿Cómo poner eso? Este no va más. No, y después habla, hábleme del Dios Mercurio. Acá está, hábleme. De los termómetros no sé nada. ¿Cómo van a ser sacadas? Así realmente, ¿cómo van a salir alumnos buenos cuando hay malos profesores? ¡Ay, Dios mío! Tienen que capacitarse los problemas. Háblame del Olimpo. Dicen, no, ese cine ya lo cerraron. Mira. Ah, el Olimpo. El Olimpo, mira. Otra por ahí. A ver, acá está otra pregunta. Dice, ¿quién dio la libertad a los negros del Perú? Bien. Aquí dice, no me acuerdo, pero seguro que fue un loco de miércoles. ¿Cómo van a salir de eso? ¿Quién descubrió América? Yo no veo televisión, puñero. No, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y usted sabe quién descubrió América? Y si no hay buenos alumnos, entonces no habrá buenos jugadores. Porque nosotros hacemos todo un estudio dentro del campo. Y cuando le damos, vamos a estudiar al rival, dice, si hacen la vaca para ir a estudiar al rival. Bueno, los alumnos también a veces, pues, vamos a ver alumnos que ya han estudiado mucho tiempo. ¿Un profesor malo o un alumno malo? Vamos a ver esta respuesta de estos alumnos. Por si acaso no soy una cabina de teléfonos. Qué vergüenza estos profesores. Así hasta yo soy profesor. Por eso yo canto en inglés, francés, quechua y mara y nadie se da cuenta. Yo no tengo que reprocharle nada a mis profesores. Yo soy burra por naturaleza. Y mis padres están orgullosos de mí. Siendo burra he triunfado. Yo pienso que solo nadé cuando supe y nada sé. Y ya Sócrates jugó en Brasil. Y eso es la UF, la UF, la última. Yo siempre he tenido pasta de estudiante, ¿no? Me salía humo de la cabeza. Pero me portaba mal porque hierba mala nunca triunfa.